Un saludo, tengan todos amiguitos de Retensazo Andamos a la bamba aprendida Lo que hay, lo que toca hoy es candela Aparte del golito bonito de Cristiano Ronaldo Tenemos más ángulos todavía De la decadencia de Messi Que la gente estaba loca porque empatara en goles Pero tenemos a Elon Mox Tenemos a Elon Mox Hablándole a Bichardock Y es Bichardock Hablándole a Elon Mox Ahí en Twitter, en su red social Y tenemos la karma que ha arañado la cara Guardiola, brother, increíble Guardiola no sé lo que le pasó Salió, le empataron un 3 a 0 A 3 a 3 Y salió para verte en rueda de prensa Todo arañado Parece que una tigresa le saltó para arriba El karma se lo está llevando, mi hermano La vida No te metas con el gol Que te cocina y te araña el karma, cabrón Bueno, y vos hablaste eso Bueno, bueno Bueno, mi gente Primero que todo tenemos este golito El golito de Cristiano Ronaldo Bien bonito y bien sabroso En una cámara ultra lenta Con la cosita de la... Miran que bonito Mira como pide allá Este es el cabezazo A no, este es el otro Que dice Swamp Pa' tu casa Y tiró Que bien, brother Fíjate que Cristiano como tira con la lengua Con la lengua Cristiano tira con la lengua Antes no tenía esto Eso lo fue cogiendo con el tiempo Técnica con la lengua Porque saben que yo también se mordía la lengua Vaya que iba a meter el básquet Ahí está el bicho Yo aquí Se tira con el... Y hace el zoom Más tirado Bueno, ahí está la pampara Y en el dulce Mi hermano Bien bonito y bien sabroso Es bichas doggy Primero que todo Aquí teníamos Mira lo que pasó Cuando terminó el cambio De Cristiano Ronaldo Mira como terminó Cuando Cristiano Ronaldo se fue ¿Qué hizo todo el mundo? Bueno Aquí se acabó todo Mi hermano Nos vamos para el carajo La gente empezó a irse Empezó a pararse Empezó a pararse todo Todo el mundo viendo el bicho Ahí se empezaron a parar Desde allá Desde aquí En el mismo lado Donde están firmando Desde el otro lado Se le salvó a levantar la gente Se levantó todo el mundo Se fue Mirada por allá También la gente saliendo Todas partes de la grada Se fue el bicho Pues nos vamos todos Y se acabó La pámpara Miren la pámpara del bicho Como está Mira como hacía Esquiles Mira como la gente Que increíble el bicho Que grande el bicho Seguimos para arriba Bueno Cristiano Ronaldo Empató a Talisca Con los goles En las nasales 77 goles 607 partidos para Talisca Y 77 goles Para 87 partidos Cristiano Vamos a ver si llega A los 100 goles rápido Y Cristiano Ronaldo Le dio like Al desmentido De Muriño Diciendo que Cristiano Ronaldo Ni en broma Va a ir para allá Porque eso es Mentira de la prensa Y que si puede venir Puede tomar un café Va a comer un viejo amigo Y Cristiano le dio like Para los anormales Y los pelagatos Que están diciendo Muriño rechazó a Cristiano Y Cristiano le da like Es que la gente Viven en otro mundo Terminaron la votación A través de esta gente Pero seguimos Aquí tenemos el otro ángulo Más Miren el defensor No mi hermano Tuvo que poner la mano En el piso Madre mía Madre mía Atención Un funcionario de FNH Me dijo que Talisca Y Mitrovic Vendrán al club Durante la ventana De transferencia de invierno Ojalá Mis hermanos Dos paros De un tiro Mitrovic Y Talisca Que se vayan los dos Para el Fenerbahce Fuera mi hermano Lo mejor Del momento Ojalá Por favor Que escuchen a ese pelagato Vamos Y aquí José Lu Le recibió ya La camiseta del bicho Y ahí pone abajo Gracias amigo Eres el mejor Vamos calentando el video Bien bonito Que hasta las palomas Quieren ver a Goat jugar Miren las palomitas diciendo Ese es Goat Va para arriba del lío Ahí Marcelo Con la camiseta de Alnazar Marcelo es la gente libre Para la gente que no sabe Ojalá mi hermano Marcelo en este club Entraría perfecto Atención Cristiano Ronaldo Son los goles Que ha metido Después de los 30 Con más de 40 Después de los 30 Ha metido 58 goles Con 30 años Con 31-54 Con 32-53 Con 33-49 Con 34-45 Con 35-40 Con 36-43 Con 37 Heribeta Tenjan Le jodió la pampara Y metió 17 Con 38-54 No 51 39-40 Ha metido Con el Nada más y nada menos Alnazar 40 goles Ahora mismo Igualmente como 40 y pico Aquí está La primera pampara Vamos a ver la historia De Elon Musk Elon Musk Le dice Dice Cristiano Big win Dice Elon Musk Congratulation Y abajo Cristiano Ronaldo Le dice Elon Musk Mis ojos Se sienten agradecidos O tus ojos Se sienten agradecidos De disfrutar el fútbol Esta vez Esta vez mi hermano Le pone Elon Musk Bien bonito Y bien sabroso Allá abajo Todo el mundo Le dice Go Atebriama Para que neuce Y Elon Musk También le responde Por aquí abajo A ver donde Elon Musk puso Le hemos puesto Muchos tweets Brother Elon Musk Aquí un poquito Más abajo Elon Musk ¿Dónde están Elon Musk Brother Elon Musk Elon Musk Elon Musk Pero coño Elon Musk Brother Aquí Por supuesto Y pone aquí El tweet 130.000 Likes Al tweet Por supuesto Cristiano Ronaldo Bien bonito Y bien sabroso Increíble Cristiano Este es el tweet Con más Con más likes De Elon Musk 20.000 Aquí 20.000 Con 2Y En el otro 11.000 En este No este no es de él En este aquí 16.000 120.000 Likes Mi hermano De Elon Musk Ahí ve el beef Entre Elon Musk Dándole la pampara Y Cristiano Ronaldo Dándole la pampara Aquí tenemos Cristiano Ronaldo En modo sauna Con sus uñas negras Hechas a polvo Con todos sus pies Ahí todo tirados Pero bueno Son los hongos Que tienen las uñas Por eso Ahí mirándose su cuerpo Con La La wallet Haciendo su sauna Haciendo su recuperación Bien bonita Y bien sabrosa Aquí tenemos La pampara En el dulce Congratulación Bien bonita Y bien sabroso Y aquí estoy yo Misma con gratulación Yo pongo Grande Elon Cabra Reconoce a cabra Y abajo el bicho De comentando Mamajo Que bonito Yo no vivo Ni ni Yo no vivo nada Yo no vivo nada Más épico no puede ser Aquí tenemos Cristiano Ronaldo Ha marcado 10 goles En la liga de campeones La fs champions league Ronaldo Solo tardó 13 partidos Y aquí mi hermano Elon Musk Que en el momento Que le responde Of course Y además Ya nos quieren meterlo El hijo de Messi Ya mi hermano El inter de Thiago Messi Ganó 2 a 1 En el linión En el network school Pero al otro día Perdió Y nadie dijo nada Ya nos quieren meter Ya a este chamaco Madre mía Ojalá no vaya a ser Futbolista nunca Pío ¿Por qué tú le deseas eso? Porque no soporto Otra versión de Messi Nueva Con Messi presidente de la FIFA Y su hijo jugando En el Barcelona Yo no soporto Yo no voy a jugar Es que no voy a jugar Fútbol Que haga lo que le dé la gana Vayan a ver Los bichos ahí Con los hijos De un tenista Ahí No sé ni quién es De este tipo Y Cristiano Ronaldo Ahí bien feliz Dándole las cosas Bien bonita Y bien sabrosa Y aquí tenemos 152 cabezazos De Cristiano Ronaldo El que más en la historia Ha metido El bichad dog Y siempre anda activado Y vamos a reírnos Que el Aguilar Pempató hoy Contra el Al Saad Vuelven Esta gente Empiezan en su decadencia Con sus lesiones Si Mitrovic se va No pierden la liga Recuerden que estoy diciendo Miren que bonita Miren que bonita La jugada Miren que bonita La jugada De Al nasal De cabeza Grande bichad dog Grande bichad dog Desde que Esto es lo mismo que estaba hablando ahorita Ahí el pelagato Diciendo y peleando Porque le estaban haciendo trampa A la jugada La jugada La jugada Ten cara Con la cabeza Esa que tiene Con todo Y atención Ya clasifica Para la octava final Ya estamos en octava De final Mi hermano No peligra Pero aquí no es problema Clasificar la octava De final Que era muy fácil Aquí el problema Es que hay entre los cuatro Primero Si Pioli se vuelve loco Y empieza a rotar al equipo Porque es anormal Entonces yo voy a tener que ir para allá A manejar el Al nasal Oye que Pioli Se empieza a rotar al equipo Ahora Sabiendo que tiene que ir entre los cuatro Primero Si no va a tener que enfrentarse A la agilada O cualquier pelagato A los duros Por favor Por favor Ahí está Oficial Al nasal Ya clasifica Y Cristiano 738 Con goles Con su club 5 con el Sporting 25 con el United 150 con el Madrid 101 Juventus 77 Con el Al nasal De los Al Nasa Goles de club El que más en la historia Tienes Y Lewandowski Llega a 101 goles Bueno ahorita lo vemos El otro gol Lo tenemos aquí Uy Le metió para adentro El Swampson Mira como se pone Werdley diciendo Uff Pero no le hagas ni uno a Cristiano Te pones de madre Te pones de madre Y atención mi gente 3 a 3 Terminó El Manchester City Con el Fener Con el Fener En En Brother En el estadio En Manchester City Empezó Doblete de Jalan Con un penalti Y después un 2 a meter 3 a 0 Y en la segunda parte En el 75 Le meten gol En el 82 Le meten gol Y Ancho Le mete 89 El 3 a 3 Mi hermano El 3 a 3 Guardiola está Mi hermano Que se está Arrancando Los pocos pelos Que no tiene No puede ser Jamás le diré A Cristiano Cuando él siempre Está tratado bien Carbo Más parido Guardiola Guardiola Le llega El karma Más duro Que nunca Volvió a empatar El Cite Ríete Se vale Miren Esta gente No han ganado En todo un mes Esta gente Están odiados Mi hermano 3 a 3 Con 3 pene Para mí Papá Que karma Más duro Cabrón Solo cuando dijo Estas palabras Hacía de ser chistoso Hacía de ser chistoso Hacía de ser chistoso Y Xavi y Iniesta No podían ganar Porque era un monstruo Y Messi No podía ganarlo Solo Cristiano Cristiano era un monstruo Y el padre del monstruo Es Messi Y ambos Hacían algo increíble Solo una palabra Te acabo con tu karma Y tu suerte Solo una palabra Es decir Cristiano es un monstruo Y pudo ganarle Una pila de balones Ahora Messi Contra el sistema Pero bueno Y Messi también es un monstruo Los dos son los monstruos Ya déjala ahí No, él tenía que El padre del monstruo Para hacerle Para hacerle la graciesita Descarado Pero que tipo Más descarado Y después Eso que le ha pasado A mi hermano Todo No ha ganado un partido Después que Esto es Mágico brother Esto es mágico Esto es el Carmen Bicicleta Moralesa Nunca hables más del Goat Cuando él nunca te ha tirado a ti Nunca Porque Cristiano viene De lideraz Y te dice Si tú eres un pelagato Cabo Está bien Defiéndete Es lo que te dé la gana Pero brother Cuando Cristiano se fue en Madrid Solo ha tenido cumplidos Y buenos elogios Para ti Desde que se fue en Madrid El de Glove Soccer Te dijo Uno de los mejores entrenadores Del mundo De la historia Guardiola Con Manchelotti Con Clark Con todo el mundo Uno con Fekus Siempre está nombrado Ante los mejores entrenadores De la historia Nunca ha dicho Que Fekus No es más que tú Y mira que nunca He entrenado a ti Nunca te ha entrenado a ti Nunca lo has entrenado Y Fekus Ha sido su padre adoptivo Prácticamente Nunca hables más Del bicho Que te lleva el karma Mi hermano Como este equipo Te puede remontar Un 3 a 0 Se va a quedar más carbo Falso humilde Pues bueno Si Se quedó más carbo Mi hermano 3 a 3 Lo del City Guardiola Va a caminar A superar todas las cotas De lo imposible Grandioso lo de esta noche Mira Manchester City Winless Run Now Ahora Las rachas Sin ganar Lleva 6 partidos El Fenebol Marcó 3 goles 3 goles City ganó 3 a 0 3 goles Mira como se dio Karma is a bitch Mi hermano El karma Es a bitch Bueno Ahí ustedes lo vieron Fíjense En la cara de Guardiola Estaba perfecto Ahí tenía un poquito Arañazo ya Imagínate tú Los tipos que votaron Por el balón de Nambia Es este pelagato Que era culé Y el de Ricaragua El salvador Era este tipo También que era culé Increíble Las casualidades no existen Y bueno Aquí se quedaba la pampara Lewandowski Con 101 129 Messi 240 Lewandowski va con buen ritmo Y ten cuidado Yo creo que le va a pasar Si sigue El ojo más feo Es de Messi Miren el ojo Lewandowski Verdecito bonito El ojo Messi Todo oscuro Y con una ceja Toda levantada Con el párpado Todo grande El ojo Cristiano Es carmelita Que el color miel Está bien El ojo más feo Es de él Madre mía Bueno Ahí tenemos la pampara Llena de dulce Miren como quedó Guardiola Abierta la herida Lleno de arañazos Yo no sé Lo que le pasó Dice que con el dedo Tú verás lo que dice Descarada Te parte cochilo Jueva todo con la saliva Es más asqueroso Brother El tipo más asqueroso No puede ser Miren esto Tienes un corte Y aparentemente Algunos de esto Vamos a verlo a ver Para que lo vean Con mi finger Con mi finger Sí Mira la saliva Sorry to go off topic Mira como saca la saliva Pero que asqueroso Tú eres Cabrón Por qué sacas la saliva Asqueroso Hi Pep Sorry to go off topic Pero you've got A cut And apparently Some others Y aparentemente Mi finger My finger Y el finger arriba Que hiciste Con la parte extrañado Me gusta herirme A mí mismo Una falsa humildad Y se pone Me gusta herirme A mí mismo Ese es el chiste De él Ese es el chiste De él Con Maynil Con Maynil Hombre usted Lo que hizo así Usted lo que hizo así La rabia Usted lo que hizo así Se metió Y con la rabia Te arañaste Como un perro asqueroso Porque usted No sabe perder Usted es un tipo Que no sabe perder Y ahora Vas a perder Y después Hace el chiste Me gusta Me gusta herirme A mí mismo Y pone la cara De picarón Falso De mierda Asqueroso Vomitivo Este hombre Vomitivo Y goles oficiales Sin amistoso Cristiano 891 Leonel 799 La diferencia Es de 92 goles Casi 100 goles De distancia Entre uno y el otro Nunca comparen a nadie Con el mejor delitario Mío Madre de Dios Mira este tipo Este es un video De la foto De la foto Voy a cerrar De 5 De 5 Que grande Que grande Mira los dos goles Aquí la diferencia Mira para Aguata Para lado Para allá Pero un poquito Más cerca Un poquito Más cerca Increíble Lo que ha pasado Hoy mi gente Bien bonito Y bien sabroso Tenemos Mucha noticia Mira que bonito Aquí el El chamaco Este El estenista Fernando Verdasco Agradeciendo Cristiano Ronaldo No eres grande Eres el más grande Aquí lo pone Gracias por este detallazo Cristiano Me dijo No lo olvidaron No eres grande Eres el más grande Gracias el estenista Con la camiseta Original Todo rota Todo sucia El bicho Porque así es como Tiene valor Después de meter un doblete Esta es increíble Brother Elon Musk Y El junte De Elon Musk Y Cristiano Ronaldo Increíble Está buena Está buena Está buena Elon Musk Y Cristiano Ronaldo Mira atento Contra el mismísimo Peco Ardiola ¿Cómo te lastimaste la nariz Con mi uña? Quiero hacerme daño Soy tan coqueto Papi Crisis total Está perdiendo los nervios El cabrón El cabrón anda fundío Completo El cabrón anda fundicheli Mira como Alan Se quedó pobrecito Brother Pobrecito Mira esto Brother Mira esto Mira eso no es normal Dice que con la uña Oye Un corte de la narina Eso lo hace con la uña A no ser que pierdas la Y te raje la cara Eres un asqueroso Mi hermano Eres un asqueroso Pero bueno El karma le llegó a este pelagato Todos nos tenemos que reír De este tonto Así que vamos corriendo Pero a ver si Yo coño Son media hora Hablando aquí Código 12% descuento 12% descuento 12% descuento 12% descuento 12% descuento Acuérdate que tenemos Black Friday perfectamente Tiene una cajita de Misteriosos Que te pone una camiseta Bien bonita Salos 12% descuento 12% descuento 12% descuento Recuérdate hermano Dale a like Suscríbete Comparte Hasta el resto Todo está perfecto De nuevo Sigue me en Twitter En Kik Suscríbete Lo es Suscríbete En Kik Corazos automáticos No me parece Suave Pensando Pensando Yo como el agua De frío Yo como siempre De fecho frío Felices Cero Nel Nel Porque los Por la noche En el amanecer En París No se sufrío Saca la concha Mi hermano Que no tengo Amigo Cero Nel Nel Porque los Por la noche En el amanecer En París No se sufrío Saca la concha Mi hermano